Puedo esperar una tarde Entre miradas verte llegar Puedo esperar una vida Entre recuerdos de soledad Está amaneciendo en una calle Donde alguna vez Vimos llegar la mañana escondidos Entre palabras antiguas perdidos Las campanadas del alma Lo hicieron volver a la realidad Me sorprendió la nostalgia Y la humedad de la intimidad Me sentenció la distancia Y me golpeó la casualidad Hay cosas que he hecho como cartas que dejo el azar Cuando consigues la calma Que es el camino de la tempestad Toda una vida puedo esperar Aunque muero sin saberlo Toda una vida puedo esperar En la ciudad y en el desierto Si la muerte es verdad Y la vida un extraño momento Toda una vida puedo esperar Toda una vida puedo esperar En la ciudad y en el desierto En la ciudad y en el desierto En la ciudad y en el desierto Pero el tiempo es lo de menos Si la muerte es verdad Si la muerte es verdad Y la vida un extraño momento Toda una vida puedo esperar Aunque muero sin saberlo Aunque muero sin saberlo Aunque muero sin saberlo Toda una vida puedo esperar En la ciudad y en el desierto En la ciudad y en el desierto Si la muerte es verdad Si la muerte es verdad Y la vida un extraño momento Toda una vida puedo esperar Conocer a ti Si la muerte es verdad En la ciudad y en el desierto En la ciudad y en el desierto ¿Cómo se Saudura? Un día de lluvia en la ciudad, un día cualquiera y nada más La gente no parará de caminar Ya no es igual, la brisa no cesará, la lluvia reciará Si tú no estás Mirando atrás, admito que hubo reproche y nunca promesas que dar Dame una noche otra vez Puede que empiece lo que ya terminó Dame una noche otra vez Es duro, lo sé, difícil de creer Mis ojos no dejan de mirar Tu rostro llorando y sin cesar, quisiera poder dar marcha atrás Camino por calles frías, perdido en la noche, sin encontrar en qué pensar Quiero gritar Siempre fue igual El tiempo se fue Problemas que nunca tuvieron final Dame una noche otra vez Puede que empiece lo que ya terminó Dame una noche otra vez Es duro, lo sé, difícil de creer Que empiece lo que ya terminó Dame una noche otra vez Puede que empiece lo que ya terminó Dame una noche otra vez Puede que empiece lo que ya terminó Que empiece lo que ya terminó Es duro, lo sé, difícil de creer Dame una noche otra vez Hoy ni tú ni yo Podemos soportar esta soledad Tú igual que yo Amor que se termina por cansancio Hoy ni tú ni yo Damos la libertad a la razón Sin pensar perdimos el camino Y miro a dónde ir Hoy ni tú ni yo Queremos enfrentar nuestra realidad Tú igual que yo El tiempo que se pierde en nuestras manos Hoy ni tú ni yo Damos un poco más de cada quien Y cada quien decide por su cuenta ¿A dónde ir? Háblame 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 Que tú y yo Perdimos el calor De esta habitación Tú igual que yo El frío nos consume en el silencio Hoy ni tú ni yo damos la libertad a la razón Sin pensar perdimos el camino ¿A dónde ir? Háblame 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 Tu cuerpo reduce a cenizas celeste, el tráfico colapsa en el centro ¿A quién le importaba que tuviera cerebro? Tu encanto fue una bomba de tiempo Por tus ojos de estatua, el terror de tu mirada, la fórmula usada en tu piel de papel Me harté de amarte, porque amarte es un arte Me harté de amarte, me cansé de la distancia entre el cielo y la carne Me harté de amarte, de tu latido estéril, tu luz calamante A ti te sonríe una vida sin dientes, anatómicamente perfecta Mejor cuando callas lo poco que sientes, lo que está detrás de las apariencias Libra me leí en todo altercado, coqueto carnal, delicado antifaz El líbido vicio, ilegal de artificio, vanidoso recurso mundano Por tus ojos de estatua, el terror de tu mirada, la fórmula usada en tu piel de papel Me harté de amarte, porque amarte es un arte Me harté de amarte, me cansé de la distancia entre el cielo y la carne Me harté de amarte, de tu latido estéril, tu luz calamante Me harté de amarte, porque amarte es un arte Me harté de amarte, me cansé de la distancia entre el cielo y la carne Me harté de amarte, de tu latido estéril, tu luz calamante Me harté de amarte, porque amarte es un arte Me harté de amarte, me cansé de la distancia entre el cielo y la carne Me harté de amarte, de tu latido estéril, tu luz calamante Me harté de amarte, porque amarte es un arte Me harté de amarte, porque amarte es un arte